Saludos hermanos y hermanas, nos acercamos a sus hogares. Para compartir este breve segmento, quisiéramos con este espacio compartir con ustedes una serie de cuentos, de relatos que más allá del texto nos quieren transmitir de alguna manera la salud, la vida, el bien vivir. Les dejamos pues con este segmento Regálame un Cuento. Bienvenidos un día más a este breve segmento Regálame un Cuento. El de hoy lleva un título corto pero hermoso. El título del cuento de hoy es La Esperanza y nos dice así. Cuenta una leyenda americana que había una vez una tribu india acampada en la ladera de su montaña santa y el jefe estaba muy enfermo. Un día llamó a sus tres hijos y les dijo me voy a morir y uno de vosotros tiene que sucederme. Quiero que subáis a lo alto de la montaña santa y me traigáis un bello regalo. Aquel que me traiga el mejor regalo será el nuevo jefe. Partieron los tres hijos y al cabo de unos días regresaron. El primero en regresar fue el hijo mayor que traía en las manos con gran cuidado y delicadeza una extraña flor extraordinariamente bella. El segundo de los hijos volvió trayendo una piedra llena de colores, suave y redonda, pulida por la lluvia y el viento. El tercero en regresar fue el más pequeño, el más joven, quien acercándose a su padre le dijo yo no he traído nada. Estando en lo alto de la montaña santa pude ver que a la otra parte hay unas praderas maravillosas, llenas de hierba verde y bosques frondosos. Vi también un río y un lago cristalino. Tuve la visión de dónde puede instalarse nuestra tribu para tener una vida más digna. He quedado tan sobrecogido por lo que vi que no he podido traerme nada. Nada me parecía bonito. Perdóname, padre. El anciano jefe, sonriendo y mirando con ternura y firmeza a su hijo, le contestó tú serás el nuevo jefe de nuestro pueblo, porque tú nos has traído el regalo de la visión de un mundo mejor. Y colorín colorado, el cuento de la esperanza ha terminado. Traemos a colación nuevamente algunas consideraciones. Tres, para compartir con ustedes y de alguna forma sacarle todavía más sabor y jugo a este hermoso cuento. Primera de las consideraciones, admirar la belleza del mundo me puede ayudar a ser, por ejemplo, más agradecido. Segunda consideración, la mirada que busca el modo de ayudar a vivir más dignamente es una mirada que embellece. Y la última, tercera consideración, un regalo puede ser también una reflexión compartida, por ejemplo, un cuento. Hasta el día de mañana, si Dios nos lo permite, deseando para todos ustedes bendiciones. Saludos.